Hoy vamos a recordar a Primo Ramos, Kid Durango. Hoy vamos a recordar a Primo Ramos, Kid Durango, Kid Durango, Kid Durango, Kid Durango. Hoy vamos a recordar a Primo Ramos, Kid Durango, Kid Durango, Kid Durango. Hoy vamos a recordar a Primo Ramos, Kid Durango, Kid Durango, Kid Durango. Hoy vamos a recordar a Primo Ramos, Kid Durango, 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 Kid Durango. La pelea terminó por decisión unánime, realmente la velocidad de Meldrick Taylor, la buena capacidad de este excampeón mundial y excampeón olímpico de 1984, que realmente no pudo descifrar el estilo, aunque él siempre propuso el combate. Aquí lo vemos en su presentación en Los Ángeles, frente a Vernon Buchanan, el 27 de julio del 87, a este lo noquea en cuatro episodios, y de esta manera ya Primo Ramos se colocaba no solamente como uno de los mejores ligeros de México, sino se convertía en una opción a nivel internacional, y era muy importante para él esta pelea en California, porque de esta manera los paisanos de allá podían observar la gran calidad y fortaleza de Primo Ramos. Aquí lo vemos frente al norteamericano Frankie Randall. En este momento Frankie Randall era el clasificado número uno del mundo por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y estaba esperando la oportunidad de ser retador oficial frente al mexicano entonces campeón José Luis Ramírez. Entonces tuvo esta pelea por el campeonato norteamericano contra Primo Ramos. Ah, pero gran error haber enfrentado a Ramos, porque lo noquea en el segundo episodio, y de esta manera Ramos gana el campeonato de Norteamérica, y le quita la oportunidad a Primo Ramos de disputar el campeonato mundial. Hay que recordar que este hombre que está noqueado aquí, algunos años después, le quitó lo invicto y la corona a Julio César Chávez. Aquí vemos defendiendo el título que ganó frente a Frankie Randall, ahora frente al norteamericano Victorio Belcher. Esta pelea fue el primero de noviembre de 1988. Esta pelea fue en California por el Norteamerican Boxing Federation, y gana por decisión, una pelea que hubo momentos en que la altura de Belcher se le complicó, pero logró descifrar el estilo, y de esta manera Primo Ramos seguía cosechando triunfos en los Estados Unidos, y colocándose entre los primeros clasificados del mundo, en los dos organismos que regían el boxeo en esa época. Aquí vemos defendiendo la corona de Norteamérica frente a Calvin, Chris Calvin, el 17 de febrero del 89. Este combate fue en Alburquerque, Nuevo México, Calvin no aguantó la cañonería de Primo Ramos, y aquí vemos el sexto episodio, después de que termina este round, se van a sus esquinas y ya no sale a pelear Chris Calvin el round número 7, y de esta manera Primo Ramos defendía con éxito una vez más la corona de Norteamérica. Esta pelea frente al tunecino Ben Sayed fue allá en Marné, Francia, el 30 de octubre de 1989. La fama de Primo Ramos no solamente era en México y en Estados Unidos, sino que estaba ya trascendiendo a Europa, y aquí vemos cómo en Francia noquea en cinco episodios a Marné. Igual en Francia se enfrenta al mexicano David Felizardo el 11 de diciembre del 89, lo no queda en cuatro episodios. Esta pelea fue en Marlí, Francia, también se vio impresionante el boxeador de Durango, que de esta manera también estaba haciendo una carrera exitosa en Europa, específicamente en Francia. Bueno, la revancha frente a Maldrick Taylor, esto fue el 11 de agosto del 90, allá en Nevada, el estilo de Maldrick Taylor, su velocidad se le hizo de humo, aunque durante todo el combate, Primo Ramos buscó la pelea, él fue el que propuso el combate, Maldrick Taylor jamás, pues su estilo, su estilo lo tenía para poder neutralizar a Primo Ramos, lo logró de esta manera, y bueno, pues como ustedes saben, Maldrick Taylor es uno de los grandes campeones de la categoría de peso súper ligero, y también fue campeón mundial de peso a welter. Dio buena pelea, aunque no pudo desdifrar el estilo. Aquí lo vemos frente al norteamericano Donald Stocks, este durísimo zurdo norteamericano, que era de la cuadra de Emanuel Stewart, del gimnasio Knox. La pelea fue el 27 de septiembre del 91, allá en Pensilvania, la pelea fue durísima, la pelea fue cerrada, bueno, terminó por decisión dividida, y de esta manera también Primo Ramos se seguía caracterizando como un boxeador confiable para los promotores, confiable para los aficionados, y confiable para su esquina. Aquí vemos la revancha frente al guyanés Terren Salí, hay que recordar que este Terren Salí peleó con José Luis Ramírez, con Julio César Chávez, disputó tres veces el campeonato mundial, aquí ya la mejor etapa de Primo Ramos ya había pasado, esta pelea se llevó a cabo en Francia, y fue superado, aunque por decisión cerrada, allá en Europa, Terren Salí después de esto disputó un campeonato mundial. y esta es su última pelea como profesional, frente al mexicano René Herrera, esta pelea fue por el campeonato nacional de peso welter, esta pelea se llevó a cabo en Juárez, y Primo Ramos fue dominado en la primera parte, cerró muy bien, se dice que le pudo haber alcanzado para ganar y retener ese campeonato de peso welter, la pelea se llevó a cabo en Juárez, decisión dividida para René Herrera, que en ese entonces estaba caracterizado como un joven que tenía mucho futuro, y aquí decidió colgar los guantes Primo Ramos después de esta pelea.